Bienvenidos a la revisión de la asignatura de Ciencias Naturales, donde analizaremos las respuestas sugeridas derivadas del tema, la propagación del sonido y la audición. En esta actividad les había solicitado que investigaran lo que eran las ondas y qué tipo de ondas existían de acuerdo a la información contenida en su libro de texto. Además, esta información la iban a explicar con sus propias palabras. Vamos a revisar dónde está esta información. En la asignación les había comentado sobre el texto de la página 107 y aquí nos ubicamos. Nos recuerda que el sonido se genera cuando se producen vibraciones en algún material, aunque no siempre las podamos percibir. Cuando un objeto es golpeado y vibra, los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y nuestros oídos las perciben como sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un támbor. Aquí nos remarca con un color diferente algunas palabras sobre la terminología que hemos estado manejando. Una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga. Dicho medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Y existen dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Por lo que podremos decir que una onda es el movimiento que genera el sonido a través de la vibración de los cuerpos. En este caso tenemos algunas imágenes que nos ayudan a identificar estos movimientos. Si pudiéramos observar el sonido que se distribuye a través del aire, podríamos ver algo similar a lo que aquí aparece. En un medio líquido también podemos observar estas ondas provocadas por las vibraciones que producen el sonido. Y aquí tenemos el ejemplo de unas gotas cayendo en el agua que emiten un sonido y viaja en ondas circulares por el agua. Espero esta explicación les haya ayudado a resolver algunas dudas y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!